Si te digo que hay gente que usa palabras sin tener ni puta idea de que significan solo por parecer guays ¿Cómo te quedas? Últimamente hay una moda muy grande Principalmente entre payasos haters de mierda De que cualquier cosa con la que no están de acuerdo cogen y dicen Bien, pues aquí viene el Dalasito a callar boquitas Dalasito te destroza Consultemos el significado de demagogia Demagogia Del griego 1. F. Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular 2. F. Degeneración de la democracia consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos Tratan de conseguir o mantener el poder Bien, por si algún tonto no lo ha entendido Esto quiere decir que demagogo es un político que coge y dice cosas como Bajaré los impuestos Bien Más libertades Bien Sueldos mayores Bien Y luego al final no hace ninguna de esas cosas obviamente Eso es ser un demagogo Lo que busca esta gentuza es palabras como charlatán, mentiroso, embustero, embaucador, farsante, timador Hay miles Pero justamente tienen que usar la única puta palabra que no tiene sentido aquí Usan demagogo como sinónimo de charlatán y no lo es Es una palabra que se puede usar solo en términos de política Encima esta gentuza la usa metódicamente para desacreditar a cualquiera En plan 2 más 2 igual a 4 ¿Cuatro? Demagogo Está mal esclavizar a la gente ¿Qué? Demagogo Pienso que tal vez eres un poco retrasado ¿Retrasado? Estamos hartos de tu demagoagi Pero como a esta gente le encanta hacerse los listos Usan una palabra bonita para parecer cultos A pesar de que esté equivocada Así que ahora les voy a decir a todos una palabra que su significado Engaja perfectamente con la forma de ser de estas personas Gilipollas Y me cago en todo lo cagable No hay más JAJA LUEGO Yo, yo, aquí, Chema El que te da toda la crema Rapeando ¡PUUM! UOh Chemita te destroza ¡Hmmmm! Punto Punto, Punto Punto, Punto Punto, Punto Punto, Punto En serio, es que no solo en mis vídeos, sino que en un montón de vídeos, cuando alguien encuentra una opinión que no le gusta, se pueden decir Ah, es un demagogo, es un demagogo Y ni siquiera se han molestado en buscar la puñetera definición de la palabra demagogo Y lo usan como sinónimo de charlatán, de mentiroso, etc, etc, etc Sea o no sea verdad, tengan o no tengan razón, no importa La cuestión es que encima, en su gilipollez, en su intento de cultismo, la cagan como putos subnormales Me cago en sus putas madres Coño ya, es que hasta la polla, subnormales